Él buscaba redimir sus pecados viviendo en soledad Ella no quería querer por miedo y aún así soñaba verse en un altar Y en plena huida al sur, dejando atrás su pez y su cruz Un universo conspiró para el encuentro de los dos Mi amor, tal vez quieras tú bailar conmigo este eterno blues Bailar este eterno blues Corazón de papel, mi quietud, mis fuerzas ganas, mi paz y mi luz Mi salvación Él buscaba intensamente alguna ruta hacia su libertad Ella no quiso cruzar por miedo y esa extraña puerta se volvió a cerrar Y un universo conspiró para el encuentro de los dos Mi amor, tal vez quieras tú bailar conmigo este eterno blues Bailar este eterno blues Mi corazón de papel, mi quietud, mis fuerzas ganas, mi paz y mi luz Mi salvación Mi salvación Y a un millón de años luz, sin que algún Dios fuera en su cruz Todo el universo agradeció que su amor lo redimió Mi amor, tal vez quieras tú bailar conmigo este eterno blues Bailar este eterno blues Corazón de papel, mi quietud, mis fuerzas ganas, mi paz y mi luz El amor, tal vez quieras tú bailar conmigo este eterno blues ¡Suscríbete al canal!